Pregunta del día. Con los últimos acontecimientos, el CNE ha recuperado la confianza de la ciudadanía. Con tantas cosas que pasan, que ofrecen y no cumplen nada, no hay seriedad, humanidad, no. Confianza no hay, porque según lo que pasó en las elecciones anteriores, denunciaron que hubo fraude. Entonces, ¿qué consejo electoral se va a confiar? Si todos los partidos que tienen injerencia política quieren justamente estar ahí en ese consejo para sus fines. No hay mayor confianza, no hay confianza en eso y parece que sigue lo mismo de antes. No quieren dejar el poder. Esa es mi respuesta. ¿No cree que sean resultados confiables en el proceso? Tendrá que pasar, tendrá que haber un cambio para que sean resultados confiables. ¿Pelinencias? Y eso lo van a hacer. No se puede confiar, porque no ha cambiado nada. Sigue lo mismo. Entonces yo creo que para quien sea candidato no tiene ninguna ventaja. Tenía que cambiarse todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Caso contrario no es de adrede. Según lo que están en este momento hablando y se va a ver una comisión mediadora, ya no hay confianza. No sé cómo podrán actuar en este proceso electoral. Yo tengo desconfianza y nosotros que vamos a sufragar, tenemos que ver que el todo sea recto, que haya transparencia. Hay que ver si la comisión mediadora logra que arreglen. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Gracias.